Oh, dime que detiene a mi Dios ¿Cuál es el límite si ni aún la muerte le retuvo? Dime que es imposible para Dios Lo que estás pasando no es imposible para Dios Aún del polvo se levantará, aún del polvo se levantará Ese es el poder de mi Dios Nada es imposible para Él Tiene autoridad Y todo vuelve a ser en Él Es resurrección y vida Es resurrección y vida Oh, solo tienes que creer En Él está el poder 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 Agregar En Él está el poder Gracias.